Música 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 Ah, me recuerdo, díganse. Cógete, cógete, cógete. Llevar cuando mismo, así que tranquilo. Sí, tú cuando me digas que el centro de jugar dos ramas. Esta es segunda, ¿no? Ahora con las ruedas está como vamos y... Dime con la un poco. Dime con la un poco. Ok. Vale, ok. ¿Qué por aquí, comunicado, tí? Aquí, no. ¿Quién es la siguiente, vale? Sí, sí. A la izquierda, a la izquierda. Car, a la izquierda. All clear, all clear. Ahí va. All right. All right. Árvora más, que vaya corta perdida. Gracias por ver el video.